¡Suscríbete al canal! ...a través de nuestro Facebook Live en la página de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Ya estamos listos para iniciar una emisión más de Foro Legislativo. Y esta mañana nos acompaña el diputado Javier Palomo del Grupo Parlamentario Arena, diputado propietario de esta Asamblea Legislativa por el Departamento de Santa Ana. Pertenece a diferentes comisiones, como la Comisión Financiera y la de Economía. Importantes temas que se tocan en estas comisiones. Adelante, Max. Gracias, Eugenia. Y gracias a usted que continúe en sintonía de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, también a través de los canales 25 y 83 de Claro, 78-116 de Tigo, también a través del 88.1 FM de Radio Legislativa y a través de nuestro Facebook Live. Diputado Palomo, muy buenos días. Bienvenido. Gracias, Max. Buenos días. Buenos días a todas las personas que también sintonizan lo que son los diferentes medios de comunicación de la Asamblea Legislativa. Es un honor, pues, para mí estar acompañando esta mañana para tocar los temas que se han visto en las diferentes comisiones, pero también desearles, pues, un feliz día y que comencemos un excelente mes de octubre, ya que estamos en la puerta del inicio de ese mes. Así es. Bueno, ayer se tuvo reunión la Comisión de Economía y, pues, están analizando y proponer y crear una nueva identidad para la protección de datos personales. Son temas muy importantes que hoy, en medio de esta pandemia, han sido muy útiles para la población salvadoreña y principalmente para los micro, pequeños y medianos empresarios. Sí, claro. De hecho, esta es una ley que verdaderamente va a ser útil para la población, principalmente en esta época, como tú lo dices, porque casi la mayoría de transacciones y la mayoría de cosas se están trasladando a hacerlas vía electrónica. Y esto, pues, nosotros día a día ingresamos diferente información. Alguna, pues, información no tan específica, pero otra sí es información reservada, información personal que puede estar compartiendo con la entidad que te lo está solicitando en ese momento, pero esta entidad que no tenga, pues, la potestad de estarla compartiendo con otras personas o, es más, personas que pueden llegar a ese tipo de bases de datos y a veces hasta hacer negocio con esas bases de datos. Y yo creo que ya la red y todo el sistema electrónico ha ido cada vez ampliando, ha ido facilitando la vida, ha ido estar inmersa dentro de esto y la agenda electrónica ha sido también una agenda que la Comisión de Economía se ha venido viendo desde la legislatura pasada. De hecho, cuando se hizo la firma electrónica, la ley de firma electrónica y esta legislatura donde se estaba la ley de comercio electrónico y ahorita es la protección de datos. Ya la ley va avanzada en varios artículos, pero ahorita se está analizando, tal como tú lo dices, la entidad rectora, porque al principio había unas propuestas de que fuera una institución ya formada, la cual asumiera esa responsabilidad, pero que ahorita, hoy por hoy, no es que está desprotegido completamente, sino que dentro del Instituto del Acceso a la Información Pública hay artículos o hay partes de esa ley que rigen ese instituto que dan cierta certeza y cierta protección a los datos que tú estás poniendo. Ayer, de hecho, tuvimos la presentación de una licenciada en donde ponía que específicamente temas o casos que ha tenido que ver este instituto en el transcurso del tiempo han sido solamente dos de ellos, en los cuales se ha dado una resolución positiva para eso, con lo que se confirma de que no es que ha estado completamente en el abandono ese tema. Pero sí es importante tener una ley específica para el tratamiento, el manejo, el almacenamiento y el compartir los datos personales que tú pones dentro de todos los sitios a los que tú tienes la potestad o tienes el ingreso de hacer una transacción o con una negociación que tú pongas, ya estás proporcionando tu dirección, tus teléfonos, todos los referencias comerciales, diferentes temas, los cuales sí pueden ser compartidos con esa institución, pero no entre otras instituciones. Y qué importante que señalan y hacen hincapié en que esta entidad autónoma deberá ser regida por la Constitución de la República. Así es, es que lo que nosotros estamos pretendiendo es que sea un ente completamente separado de las diferentes instituciones que existen para que pueda darle una independencia, pueda tener una transparencia y pueda tener también que sea encargada de la legalidad de este tipo de información que se va a ver. Cuando decíamos firma electrónica, por ejemplo, firma electrónica, la entidad rectora está dentro del Ministerio de Economía, pero la entidad almacenadora está dentro del Banco Central de Reserva. O sea, son diferentes entidades que en ese momento tienen que estar siendo partícipes de esa misma ley. En comercio electrónico, pues eso obviamente, como es tan amplio, ahí el comercio se pone inmerso, acuérdate, si tú compras algo en el exterior, tiene que ver lo que es la parte tributaria, tiene que ver la parte de aduanas, tiene que ver lo que es una factura electrónica también, porque cuando tú vienes y compras, tú tienes que reflejar, si es una empresa tiene que reflejar ese tipo de compra a través de un documento que tiene que tener una base legal para que ese documento sea contemplado dentro de la contabilidad formal de una empresa. Entonces, son situaciones que sí se han estado dando desde varios tiempos atrás, pero que no han tenido como los cuerpos legales o como la formalidad que se necesita para que en algún caso las personas tengan una ley que los proteja ante cualquier situación que se pueda presentar en esas transacciones. Diputado, y qué importante todo ese trabajo y todo ese análisis que se hace para generar, para crear una ley y varias normativas también que van encaminadas a una sola visión y que es de trasladar o hacer de El Salvador un país más competitivo comercialmente a nivel internacional. Sí, de hecho, y competitivo no solamente a nivel internacional, sino que también dentro de las instituciones de gobierno, porque se me quedaba a un lado de que hasta se ha reformado la ley del diario oficial en donde ahora ya los decretos que se hacen dentro de la Asamblea, si ya son publicados electrónicamente dentro del diario oficial, pues ya son contemplados como ley. No hay necesidad de tener la parte impresa que se tenía con anterioridad. Entonces, yo creo que si nos quedamos atrás dentro de esta agenda electrónica, pues sería como un retroceso o un estancamiento aún más del que podemos tener dentro de nuestra economía, porque la agenda electrónica te facilita, te abre puertas para hacer negociaciones en el mundo entero, te hace más rápido lo que es el poder acceder a materias primas si tú sos un industrial, te hace negociar tus mercancías si sos comerciante con otras personas para tener precios más competitivos, para tener valores agregados, pero lo que sí es que dentro de toda esa rapidez también debemos de involucrar a todas las instituciones para que se pongan en la misma sintonía, porque de qué te sirve que vas a comprar en tres días, tener una carga o tener lo que tú necesitas dentro de las aduanas y el trámite aduanal no se agiliza de la misma manera y tenés el retraso de una línea de producción o tenés el retraso, si es un medicamento, tenés el retraso de una enfermedad, de una persona que lo necesite en ese momento. Entonces, yo creo que es importantísimo el poder encarrilar todas las acciones que se están haciendo en la desburocratización, descentralización y también encarrilarlas para que nuestro país pueda tener ese dinamismo económico y ese desarrollo que tanto queremos, pues ya no es de nadie desconocido, porque en todos los medios de comunicación se han podido estar viendo las recesiones que se pueden ver después de esta pospandemia, la falta de empleo, la falta de negocios que se pueden ir abriendo, todos esos que han cerrado son más de 85 mil plazas de empleo que se han dejado de contratar en esta pandemia y yo creo que es importante que lo veamos en la vía de que lo que se perdió tenemos que recuperarlo y más, ¿verdad? Porque nuestro país pues tiene que ser una fuente de inversión y tiene que ser una fuente de generación de empleo. Voy a retroceder 11 meses, diputado, y voy a traer a cuenta cuando se aprobó la ley marco del comercio electrónico. Usted hacía alusión en esa oportunidad a la importancia de esta ley, a la necesidad de esta ley. Y busqué en los tweets y ahí usted hace una reflexión, dice las tecnologías de la información y comunicación han cambiado la vida de las personas y la forma de hacer negocios, logrando un menor costo de tiempo y dinero. Una visión que siempre ha tenido Alianza Republicana Nacionalista en cuanto a dinamizar las economías, a mantenerlas activas y a hacerlas competitivas también. Sí, de hecho es lo que estábamos conversando. O sea, ahora tú dentro de tu hogar a cualquier hora puedes tener acceso a una infinidad de tiendas en línea que puedes estar accesando en ese momento para poder ver ofertas. Bueno, yo recuerdo hace, cuando estaba la industria de las aerolíneas pujantes del año pasado, yo me acuerdo que personas hasta decían en Navidad o después del 31 de diciembre salen las ofertas de comprar tiquetes y a las 1 o 2 de la mañana estaban colapsadas todas las redes porque las personas estaban cotizando a ver si les salían tiquetes mucho más cómodos, ¿verdad? Así es las ofertas que pueden haber en diferentes líneas de tiendas que ya están en línea aquí en el país, cadenas de supermercados, almacenes y todas las que son ya dentro de esa forma. Ahorita con la pandemia se pudo dar cuenta la población, lo importante que es esto porque cuántas empresas de distribución, en ese momento era sólo de alimentos, de comida rápida se crearon y nacieron. Ahora te pueden llevar a tu casa y compras en línea no sólo comida rápida, estás comprando en línea los supermercados y te lo llevan a tu casa estás comprando diferentes cosas de primera necesidad y te los están poniendo en la puerta de la casa pero eso es la forma de cómo tú negocias y comercializas dentro de la red pero el cuerpo legal o la normativa que debe de proteger esa relación proveedor-comprador no existía o era muy cerrada o muy pequeña y por eso fue que se vio la necesidad de normar todas esas transacciones y todas esas dentro de esa ley marco. ¿Por qué ley marco? Porque es la ley que encaja, se tuvieron que reformar artículos de la Defensoría del Consumidor y otros artículos que se reformaron en función de proteger las negociaciones, los tiempos, lo ofrecido lo que tú compras, que sea lo que te lleven y el tipo de reclamos y devoluciones que deben de haber entonces yo creo que sí hemos dado importantes pasos dentro de la agenda electrónica pero falta mucho por recorrer y uno de esos pues es la protección de nuestros datos personales la que estamos viendo dentro de la Comisión de Economía que sí va avanzada y que esperamos que dentro de un mes, primero Dios, tener ya esa ley dictaminada. Pero también, diputado, me gustaría destacar ese trabajo articulado que se está haciendo entre las diversas comisiones. Usted pertenece, ya estábamos hablando del caso de la Comisión de Economía perdón, de la Comisión de Economía, pero también quiero enlazar el trabajo de la Comisión Financiera donde se está también consultando y se está analizando una ley para diferir pagos de créditos también, o sea, si están permitiendo que el mercado sea un poco, se dinamice más pero también están protegiendo a la población salvadoreña de algunos abusos que se puedan tener. Sí, es que pues no todo, como dicen, es color bonito, ¿verdad? Sino que también dentro de este tiempo pospandemia tenemos bastantes casos de personas ya decíamos 85 mil personas que se han quedado sin empleos y son personas que en cierta manera, cierta cantidad de ellas han tenido que ver el día a día cómo se desempeñan y cómo generan ingresos para su hogar porque también estas familias tenían compromisos, obligaciones que cumplir y no sólo lo hablamos dentro de los compromisos formales como son los recibos de agua, luz, teléfono y si están pagando todavía sus viviendas sino que a veces hasta compromisos de créditos informales o créditos de personas que no están reguladas dentro del sistema financiero y por eso es que nosotros tuvimos en la comisión el anteproyecto para ver de qué manera se regulaban ese tipo de diferimiento de pago porque es importante también hablar de qué es un diferimiento no es de que te van a perdonar que ya no pagues eso sino que no vas a pagar esos meses, esos recibos pero esos recibos van a venir a ser cobrados posteriormente y así pueden haber opciones de que te los cobren en 6 meses te los cobren en 12 o en 24 meses y eso es lo que se estaba analizando y por eso se hizo un foro la semana pasada dentro de las instalaciones del Banco Central de Reserva en donde hubiéramos querido que estuvieran todas las instituciones públicas y las entidades financieras privadas pero solamente se pudo asistir las entidades financieras privadas en las cuales ellos decían que en cierta manera bajo la normativa que se había formado por el BCR en el 15 de septiembre empezó en vigencia la segunda normativa ya estaban ellos trabajando y estaban viendo de qué manera a estas personas les facilitaban ese tipo de financiamiento o les solventaban ese tipo de problemas ahora, sí lo consideramos como comisión importante que estas personas se acogieran a la normativa porque era como una forma inmediata pero sí sentimos que también se necesita un cuerpo de ley el cual le permita a las personas individuales acogerse a todas aquellas instituciones o ir a hablar con todas esas personas acreedoras las cuales no son reguladas por el Banco Central de Reserva porque la normativa es nada más para las instituciones reguladas pero existen varias instituciones que no son reguladas y las cuales también hay dificultades de estas personas que han adquirido compromisos financieros con ellas de poder ver de qué manera les hacen un sistema de pago porque no estamos hablando de perdonar ningún compromiso sino que un sistema de pago que se acople a las necesidades o a la problemática que se está viendo hoy por hoy bueno, si lo vemos dentro de esa problemática pues toda la parte salarial que no se ha podido completar de parte del Ministerio de Hacienda hacia los empleados que sí me solidarizo con eso porque esos compromisos deben de haberse cumplido y este es el último día pues legalmente para poder cumplir lo que es la remuneración por el trabajo del mes de septiembre y todas estas personas han tenido que que no cumplir compromisos financieros que realmente tenían estipulados dentro de estos días del día del 20 al 30 y entonces esos compromisos financieros pues te crean retrasos, te crean mal récord te crean moras, te crean intereses entonces ¿quién va a pagar por todo eso? o ¿quién va a ver de qué manera? esas personas pueden solventar esos problemas entonces yo creo que que ese cuerpo legal sí es de vital importancia y que no lo debemos de dejar nada más a que como ya existe una normativa ampárense dentro de esa normativa sino que es de ver que esa normativa pueda ser como la base para formar una ley pero una ley que sea más amplia y que abarque a otras instituciones no solo a las reguladas y que importante el tiempo el intervalo de tiempo que ustedes están estipulando que va desde el mes de septiembre hasta marzo del próximo año y son y es esta ley abarca los pagos a créditos hipotecarios de consumo tarjetas de crédito capital de trabajo y de emprendimiento así es es que como te digo son diferentes obligaciones que las personas adquirieron en su vida normal y en esta como dicen en esta nueva normalidad esas obligaciones ahí quedan pero lastimosamente han tenido las personas que quedarse muchas veces sin ingresos sin un salario sin un empleo fijo y ahí estamos viendo también bueno por lo menos yo en el departamento de Santa Ana veo esa cantidad de emprendedores que están saliendo micro empresarios o personas que a la calle están viendo de qué manera tienen el sustento diario y salen a vender lo que lo que esté a su alcance verdad para poder solventar sus obligaciones y para también para poder llevar el alimento diario a su casa ¿cómo está esa situación en Santa Ana diputado? usted que es un legislador muy territorial hay varias situaciones que se están dando primero el atraso del pago del FODES también a las alcaldías les está afectando mucho ¿ha tenido acercamientos usted con las diversas alcaldías y cómo ha sido esa? no bueno de hecho casi a diario tenemos acercamientos con las alcaldías de los diferentes municipios de Santa Ana y no nos vayamos muy lejos en el diario desde ahora sale que 35 alcaldías pueden caer en insolvencia pueden estar casi quebradas y eso yo creo que es importantísimo que le pongamos mucha atención ¿por qué? porque el motor que dinamiza una economía local principalmente lo maneja la alcaldía dentro de la alcaldía pues hay infinidad de personas trabajando para diferentes cosas una de ellas la administración de los mercados ¿cuántas personas están en los mercados? y si tú no tienes los servicios básicos dentro de los mercados en la recolección de basura en las personas que están día a día rondándolo como los agentes del CAM se te puede desbordar una cantidad de complicaciones en un municipio que no lo no lo hablemos solo en el caso de la delincuencia hablemoslo también en el caso de esta pandemia en el caso focalizado si tú no si tú no tienes las medidas necesarias de las clínicas municipales si tú no tienes los controles necesarios para asistir parques mercados ¿por qué no lo vas a tener? porque no tienes la posibilidad de cubrir esos compromisos ya que el FODES no ha sido entregado por cuatro meses y el FODES es una ley es una ley de la república no estamos hablando de un crédito o de algo aparte de las personas es una ley que por cada 100 dólares que le ingresa en concepto de impuestos al gobierno 10 dólares tiene que ser pasado a las 262 alcaldías o sea que ahí no tenemos que ir como muy lejos ahí es hacer un llamado a las instituciones correspondientes llámese corte de cuenta llámese fiscalía para que fiscalice realmente cuánto fue el ingreso de esos meses que le ha llegado al gobierno y que se hizo ese 10% porque ese 10% tiene que ser trasladado por ley a las alcaldías para que estas alcaldías puedan hacer su proyectos de desarrollo proyectos sociales ahorita con lo de la crisis se autorizó aquí en la asamblea que ese dinero pudiera cubrir parte de la planilla de los empleados porque eso es lo que dicen ah no es que el FODES no es para pagar planilla si se autorizó dentro de la asamblea y creo que es hasta septiembre que esté esa autorización para que el FODES que fue de abril mayo junio julio agosto septiembre puedan ser utilizados en cierta parte para el pago de las planillas ¿por qué? porque también las tasas municipales se disminuyeron en cada uno de los municipios a raíz del paro de la cuarentena y entonces al disminuir esas tasas municipales pues obviamente todas las alcaldías ya sea las de mayor ingreso como hasta las de menor ingreso enfrentaron cierta crisis y enfrentaron cierto déficit en ese circulante en esa cadenita de ingresos que tienen mes a mes y por eso es que lo iban a cubrir con este FODES y ahorita pues vemos de que con esos cuatro meses de retraso tenemos serios problemas ya vemos 35 alcaldías con bastantes problemas pero principalmente se pueden haber problemas de delincuencia de salud y pueden haber también problemas de desempleo y eso es lo que no queremos llegar a un caos a nivel local para poder para después estar viendo qué es lo que podemos realizar o con qué lo podemos apalear yo creo que no es necesario llegar hasta esos extremos sino que lo que debe de actuar es la institucionalidad debe de actuar el cumplimiento de la ley así como lo mandata todo funcionario público cuando entra a su cargo jura cumplir la ley y hacerla cumplir y ahorita estamos viendo que hay funcionarios que no están cumpliendo la ley y ahí es donde sí creemos que las instituciones que se encargan por velar y porque estos funcionarios la cumplan pues deben de actuar y deben de hacer su trabajo a la a la rapidez necesaria para que no lleguemos a las a las instancias necesarias para para tener un caos nacional realmente diputado y es que hemos visto en medio de esta pandemia el papel importante que jugaron diversas alcaldías algunas hicieron muchas propuestas que hasta fueron objeto de burla principalmente cuando se hablaba de que iban a ser como tamizajes o iban a ser rastreos de los casos de COVID-19 soya pango fue un ejemplo de eso que hizo este tipo de trabajo y digamos que pudo controlar encontraron casos y pudieron pues minimizar un poco el impacto del COVID-19 es que casi como lo hablábamos en la forma de financiera en la forma de hacer comercio de la descentralización también lo debemos de hablar de la de la salud del control del acercamiento con la población porque no hay nadie más que las alcaldías de tener un control minucioso de lo que es todo su municipio tú lo decías municipios que fueron claves y que fueron nombrados por el estar preveniendo el estar controlando el estar viendo las medidas que dentro de sus municipios funcionaran y quienes eran los que en ese momento actuaron pues fueron los alcaldes no había ni gobernadores fueron los alcaldes y ellos asumieron esa responsabilidad y yo creo que muchos de los de las acciones y por qué se minimizó y se paró en gran medida la curva fueron por las acciones locales y focalizadas que hicieron cada una de las alcaldías dentro de la prevención control y limpieza de los municipios de cada lugar los mercados son claves si toda toda la toda la economía y la dinamización local se hace dentro de las plazas de los mercados en Santa Ana tenemos cinco mercados y los en el municipio y los del mayorista el detallista otros mercados más pequeños pero los cinco mercados están siendo vigilados y controlados en cuanto a las medidas de salud los limpian están están mejorando lo que es la recolección de la basura pero sin FODES que podemos esperar o sea sin FODES estas alcaldías se ven con las manos atadas sin FODES el desarrollo local se ve estancado sin FODES el desarrollo social también y entonces ahí es donde creemos que es de vital importancia hacer cumplir esa ley de FODES no estamos diciendo que esto es a culpa de que no se ha aprobado un crédito FODES es ley y por ley cada ingreso que tiene el estado el 10% va para cada una de las alcaldías también diputado yo tuve la oportunidad de verlo muy activo en medio de la pandemia también ayudando a muchas familias en el departamento de Santana con estas canastas básicas mientras no llegaba la ayuda que el gobierno había ofrecido usted con su equipo de trabajo y varios diputados también de su fracción tomaron a bien de conseguir fondos y también desde su salario poder realizar este tipo de actividades si estas son gestiones que cada uno pues realiza independientemente verdad porque nosotros creemos de que el trabajo territorial es un complemento del trabajo legislativo tú no puedes venir a legislar y no puedes venir a ver qué es lo que un cuerpo legal va a abarcar si no estás día a día en el territorio viendo las necesidades de las personas y pues en el momento de la pandemia el trabajo territorial fue clave y por qué nos tuvimos que activar pues también por las redes sociales porque las mismas redes sociales permitieron a la población el poder dar a conocer los puntos donde había mayor necesidad dentro de los municipios para que ya sea instituciones privadas llegaran ya sean las instituciones de gobierno de las instituciones municipales o pues nosotros en el ámbito de poder ayudar abarcar en la capacidad que se pudiera pues porque obviamente no tenemos esa capacidad que tiene una alcaldía o que tiene una institución de gobierno para poder llegar o abarcar el territorio que se desea pero sí en cierta manera se pudo ayudar con personas altruistas que nos colaboraron con víveres no con fondos sino que con víveres en forma material para que estas personas pudieran por lo menos tener un sustento para un par de días ¿verdad? porque cuando llegabas a las casas pues había me acuerdo un caso específico de un señor ahí en Santa Ana en el en el en el cantón La Impalizada que el señor me dijo mire llevo dos días de estar comiendo mango del palo de mango no tengo con qué con qué tener frijoles con qué tener arroz y entonces ver de qué manera y esa vez la ADESCO y un comité juvenil de la comunidad se activaron y pues se pudo reunir cierta ayuda para llevarla a ese cantón llevarla a las personas que más lo necesitaban y ahí es donde vemos la importancia del trabajo haciendo equipo que se debe de realizar con la comunidad comités de ayuda si existen dentro de ellos ADESCO municipalidad diputados y pues obviamente si se quieren sumar las instituciones de gobierno que muchas veces pues no se ve esa unión y esa fusión que se debe de trabajar en función de desarrollar El Salvador ¿verdad? Sí y eso es bien importante todo ese trabajo esa cercanía con la gente conocer de primera mano las necesidades de las personas Sí de hecho nosotros como equipo mantenemos esa relación con los municipios en los municipios que pues no tenemos las alcaldías como partidos si nos hemos abocado a personas a líderes a personas conocidas para ver de qué manera estas necesidades se pueden ir conociendo y eso pues hoy con las redes sociales se hace más fácil porque las personas ahí es donde primero se abocan y es importante tener ese control ese control de la comunicación que sea una retroalimentación activa para que tú puedas estar de la mano con esta población y tener temas bueno ahora los temas más importantes pues obviamente es la salud la alimentación la seguridad la falta de empleo y tener también la posibilidad de llevar un poquito de distracción porque nuestros niños ante esta crisis y ante esta pospandemia yo creo que tenemos que ponerle mucho énfasis en eso puesto que no solo es que reciban la educación necesaria dentro de la casa sino que ellos necesitan distracción necesitan entretenimiento para no poder para no estar pensando solo en esas cosas que está pasando verdad de que vemos que personas que se enferman personas cuántos casos llevamos de muertes son cosas que ojalá lo que es la trayectoria de esta niñez no vaya a afectarnos mucho y que pues nuestros niños puedan tener también una visión que el salvador es un país en el cual todas las personas se unen para sacarlo adelante y que el salvador puede progresar en el momento que todos pongamos de nuestro esfuerzo para hacerlo perfecto momento de hacer nuestra primera pausa por favor no nos cambies regresamos en instantes no nos cambies no nos cambies ¡Gracias! Últimos decretos aprobados, acuerdos de reformas a la Constitución, legislación de igualdad de género, leyes y decretos por año, así como también anuarios legislativos y fechas conmemorativas, entre otras. Nuestro sitio web le proporciona fácil acceso a las leyes y decretos por medio de una búsqueda avanzada. Para más información puede escribirnos a índice.legislativo.asamblea.gov.es Asamblea Legislativa Maravillosa República de El Salvador Desde el Muelle Ciudad, Puerto de la Libertad, Televisión Legislativa, 9TV, te saluda. ¡Gracias! 437 Minutos en este miércoles. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Foro Legislativo y estamos conversando con el diputado Javier Palomo del Grupo Parlamentario ARENA. Recuerde que usted nos puede sintonizar a través de nuestro Facebook Live en la página de la Asamblea Legislativa de El Salvador. A quienes nos escuchan a través de Radio Legislativa 88.1 del DIAL, también un especial saludo. Estamos conversando sobre importantes temas que se ven dentro de las comisiones financieras y, por supuesto, economía. Vamos contigo, Max. Gracias, Eugenia. Gracias a usted que continúa en sintonía de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, específicamente en el programa Foro Legislativo. Diputado, hay un tema bien importante también y que hoy a las 10 de la mañana hay comisión de trabajo de la Comisión Financiera. El tema de los títulos valores que podrían emitirse de forma electrónica es otro tema muy importante. ¿Qué se puede ver en este día? Bueno, de hecho, esta fue una propuesta que se tuvo dentro de la Comisión de Economía cuando se programó lo que fue la agenda digital completa dentro de ella. Pero al verlo, el análisis que se hizo fue que mejor se trasladara a la Comisión Financiera, porque es cierto que es una agenda electrónica porque va a ser una posibilidad de poder emitir y negociar títulos valores de forma electrónica. Pero como el tema de lo que es un título valor es netamente que lo maneja lo que es la superintendencia y la bolsa de valores y todas las entidades, todas las personas que están inmensas dentro de esto, pues se vio dentro de la Comisión y ha podido tener un análisis de más o menos unos dos meses el proyecto. Ya se hicieron las consultas necesarias, ya se vieron ciertas correcciones que había que hacerle a esta propuesta de ley. Y yo creo que para este día se puede tener dictamen de esta ley. ¿Qué implica o qué es lo que hace? Pues nada más da lo que es la normativa de cómo se puede comercializar, emitir, vender, comprar, obviamente, lo que es un título valor dentro de plataformas electrónicas que van a ser supervisadas, pues como ya lo dijimos, por la superintendencia manejada por la Volproes, que es la bolsa de valores de El Salvador, y que cada una de las empresas que tienen el interés de poder estar dentro o inmersa dentro de esa compra y venta de este tipo de mecanismo financiero puedan registrarse y puedan estar dentro de estas plataformas. Ahí es donde viene otra ley que es importante para dinamizar la economía, porque los inversionistas extranjeros también pueden tener acceso a esto y de manera más rápida. Y también es importantísimo lo que es el marco legal del manejo de datos y de la protección de los datos personales, porque obviamente todos los datos que se van a manejar dentro de esta plataforma tienen que estar custodiados y almacenados específicamente solo por las personas interesadas en adquirir este tipo de información y que nos vaya a salir esta información a otras instancias. Entonces, ahí es donde yo creo que ambas comisiones, tanto de economía como la financiera, se interrelacionan para poder ver de qué manera se dan herramientas que dinamicen, herramientas que permitan ver el desarrollo económico, y también herramientas que permitan no solamente a grandes y medianas empresas, sino que les permitan a micro y pequeños empresarios poder ir creciendo y poder ir saliendo adelante dentro de cada uno de sus ámbitos. Esta normativa en estudio está integrada por 25 artículos, diputado. Sí, por 25 artículos, los cuales principalmente, como te digo, es normar la forma y el uso de la comercialización que se va a tener de este tipo de títulos valores dentro de unas plataformas electrónicas. ¿Ya se avanzó con 12 y están los restantes? Sí, lo que pasa es que había principalmente las reformas que se hicieron a esos 12 fueron unas que plantearon tanto el Banco Central como la superintendencia para que eran más que todo de forma, no de fondo. Entonces, había que también vincular o ver de qué manera se relacionaban todos los artículos bajo el mismo lenguaje o las mismas palabras que se iban a empezar a usar. Y por eso es que se paró cuando se hizo el análisis, pero ya la Comisión Técnica ya tiene todos los 25 artículos reformados y eso es lo que vamos a ver ahorita en la Comisión Financiera. Perfecto, diputado. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado esta mañana y hayamos pues hablado sobre estos temas importantes y el trabajo tanto en la Comisión de Economía como en la Comisión Financiera y también su trabajo territorial importante, que la población lo conozca de primera mano. Bueno, muchas gracias realmente a todo tu equipo, Max, porque esta forma de comunicarle a la población lo que hacemos es de vital importancia y poderle dar también los puntos de vista de lo que dentro de la Asamblea se hace, no solamente es estar en el escritorio. También es importante estar en el territorio y que las personas pues vean dentro de un diputado una persona que legisla, que gestiona, pero que también que está abierto a poder escuchar y poder trasladar esos comentarios a las diferentes instituciones involucradas. Caso específico, falta de pago del FOES y también la preocupación que tenemos por esa afectación financiera que pueden tener todos los empleados de las instituciones que aún no se les ha cancelado en la parte de gobierno, como es la Asamblea Legislativa. También, diputado, no voy a dejar pasar este momento. Hoy, 30 de septiembre, es el Día Internacional del Intérprete de Lengua de Seños. Quizás un saludo a estas personas que se dedican a esta loable profesión. Un saludo y también unas felicitaciones, porque también ellos hacen posible que la comunicación sea en ambas vías para estas personas que tienen esta capacidad especial y que necesitamos pues también que ese lenguaje pueda ser conocido o masificado para diferentes instituciones y diferentes proyectos para que también ellos, las personas puedan valerse por sí solas y puedan comunicarse sin la necesidad pues también de estar entendiéndose en el lenguaje. Sí, así es. Y un fraterno saludo también a nuestros compañeros en Transición que están pues trabajando día a día en esa interpretación de lengua de señas. A ustedes, amigos televidentes y radioescuchas que han estado en sintonía de Foro Legislativo, gracias por habernos acompañado. Yo los espero el día de mañana en una nueva emisión, pero hay más que ver con Eugenia. Adelante. Así es. Gracias, Max. También agradecemos al diputado Javier Palomo, de Grupo Parlamentario Arena, por habernos acompañado esta mañana a través de Foro Legislativo. La invitación para que se quede con nosotros, tenemos bastante trabajo legislativo en cada una de las comisiones a las que nuestros diputados pertenecen. Iniciamos con la Comisión Especial para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño, así como el uso de dichos recursos y de cualesquiera otros obtenidos de empréstitos, donaciones o reorientados del presupuesto general dentro del marco de la pandemia por COVID-19. Siga con nosotros. Gracias. 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 Gracias.